Y así es amigos, estamos lavando. Un poquito afectado, no? Hay que sumar. Siempre se dice que las mujeres lo hacen con la mano, ¿por qué no nosotros los hombres también? Claro, si es un trabajo que podemos hacer todos, no? Usted es de Cajamarca. Sí. Nunca se ha presentado este hecho, no? No, no, primera vez, primera vez prácticamente, no? El año pasado ha faltado, pero poco. Este año ya es demasiado, no hay ni para tomar ni en la casa, nada. Para lavar los uniformes de los muchachos, como usted, mira, ve, la cantidad de gente venía sacada al arpe. No queda otra. Sí, gracias a Dios, hay acá y agüita. La única solución, no hay nada más. Se dice que en esta zona, justamente hay bastante agua y cada vez que hacen obras se puede apreciar, no? Gracias a Dios, hay agua, por lo menos para vivir. Sí, gracias a Dios. Así es, maestro. Vemos bastantes familias que han venido. Sí, yo creo, como les digo, lo que voy a repetir, están viendo de todos ellos, la parte alta, dicen que ya no hay meses, agua. Y bueno, acá, bienvenidos, como digo yo, vengo semana a la calabar. Ok, la otra. De mis hijos de la escuela. Hay que ayudar, no más, pues, hay que seguir sumando y ojalá que ya a esta época llegue la lluvia, sobre todo. Ojalá, tal vez, ya llegue la lluvia, es como usted acaba de repetir, y vale bien de todos. Muy bien, lo dejamos para que siga con la tarea. Gracias. Portafolio periodístico, familias cajamarquinas, que se han dado cita justamente con sus hijos para venir a esta zona. Es que la situación es complicada por el agua, y es importante, pues, sumar toda la familia. Aquí, de El Capañán, hay una buena cantidad de agua, como podemos apreciar en imágenes, y todos ellos han llegado hacia este lugar para poder realizar las actividades diarias. Portafolio periodístico, transmisión en directo. Así está Cajamarca en estas últimas semanas, ante la falta de agua. Volvemos, en breve.